¡Suscríbete! ¡H-O-L-A! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Llegas nuevamente en la estación a sus hogares Hoy es un día súper bacano Un fin de semana lleno de mucho flow Mucho drilling, mucho styling Hace ocho días estuvo The La Yeezy El jefe del blog Conocido como The La Ghetto Pero lastimosamente no pudimos estar con él Así que vamos a esperar que él vuelva a Medellín Tengo por ahí una información que va a ser un video acá Y estaremos con él ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Ey! ¿Sos vos? ¡Ey! De La Yeezy ¡De La Ghetto! ¡Ya lo vieron! ¡Bienvenido a la ciudad de Medellín! ¡Fue supuesto a la estación TV! ¡Ey! ¡Ostay! ¡Nada! Aquí ya tú sabes No da vueltito por Medellín Tú sabes Conociendo el país mejor Promocionándolo Que es una nueva producción Masacre Musical Aquí está por ahí La carátula por ahí ¡Ey! ¡Pero hazme llegar eso acá rápidamente! Aquí está Nada, es que no han visto la carátula Esa es la carátula que viene la producción Masacre Musical Es un disco que me tardé como dos años en hacer ¿Me entiendes? Aquí está todo mi corazón Mi alma metido en este disco Este como mi niño mío ¿Me entiendes? Y ahora mismo estamos promocionando el tema Tú te imaginas Y tenemos un video también Ok, entonces manda el video A ver, tú te imaginas Aquí en la estación TV Ya tú sabes Estás viendo la estación TV ¡Ostay! Con tú te imaginas ¡Suéltalo! Ya sabes No tengo que hacer control ¡Suéltalo! 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 ¡Espera! 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 ¡Ey! ¡Dame foco! ¡Mira esto! ¡Pero mira esto, Dios mío! ¡Siete libros de oro blanco! ¡Ey! ¡Pero eso no te talla! ¡Acá el cuello de la Jeezy! ¡Ey! ¡Oye! ¡No hay mucha talento juntos! Y ese tema lo escribimos en un jersey y fue como un vacilón, un rebajo, escuchamos ritmos, nos sentamos y fue como que me inspire en, no sé, en la vida, entiendes, las mujeres. De la ghetto, he still up baby, call me when he go to sleep, that's right, I, I, she said that. Claro que sí de la Yeezy, comentanos que viene después de este sencillo, tú te imaginas, que viene más adelante, comentemos. Bueno, te venimos a sacar ahora el momento que te vi, ese sencillo, después voy a hacer el video de Sol y Vacío, que es una balada de Santo Domingo, voy a hacer esa canción, y nada, acá vamos a sacar los mixtapes, se llama El Movimiento Aburumendo, ahí sale el remix de Drake y los Soulja Boy, Siempre Armado, con Chino Unido, que es el Hostal Alex Kaisa, hay muchas cosas buenas por ahí, estamos trabajando en mi segundo disco también, tú sabes, estamos bien, estamos bien. Es difícil, es difícil, es difícil, es difícil, saber que te hago a ti, muy difícil, tener que vivir sin ti, muy difícil, es difícil. Ah, mejor lo que te vi pasar, me sé quedar como... Excelente, eso fue el sábado, tremendo concierto que viste allá en Palmaías, gracias a Mundo U, que sin duda fue algo extraordinario, esa explosión, ese DJ que maneja también. ¿Cómo haces tú para trabajar con todo ese flow junto a una tarima de la GZ? Bueno, antes de todo, quiero agradecer a la gente del Mundo U, entrarme para acá y confiar en mi talento, ¿verdad? Que esta es la segunda vez, como quien dice, se supone que venía el 16 de mayo, pero no pude asistir al evento por cosas que pasan en la vida. Y nada, mi hermano, fue para mí un éxito total, la gente estaba bien contenta, me sentí bien positivo, bien seguro, el sonido, todo bien chévere. Y solo, yo y el DJ, ¿me entiendes? Que se me quedó mi otro equipo de trabajo en Panamá, porque no había un vuelo para venir para acá. Eso pude escuchar por ahí, que tuvieron dificultades con el vuelo, sí. Aquí ya tiene la CINCO! ¡José Mayor! ¡José Mayor! ¡José Mayor! ¡José Mayor! ¡José Mayor! ¡José Mayor! la música, el movimiento. ¿Usted sabe? ¿Dónde está la chica sexy? ¿Y dónde están los pelajos de bose? Dicen, vámonos conmigo, dicen. Y yo no sé lo que tú tienes, Emaón. Es acogante que me saca de concentración. Al ira que soltura, como en tortura. Dicen, y yo no sé lo que tú tienes, Emaón. Es acogante que me saca de concentración. Al ira que soltura, como en tortura. Dicen, stop, stop, páramelo Pista. ¿Por qué es La Gueto, hombre? ¿De dónde sale ese nombre? La Gueto salió hace como cinco años atrás. Perfecto. En el barrio, en la escuela, tú sabes. Con mi nombre es Rafael. Pero es un programa de Fresh Prince. de Rafael De La Gueto, que quería ir a conseguir un poeta y conseguí un poeta callero para dar la gracia a la mujer y a la mujer, y ahí sacó el nombre, Rafael De La Gueto, y me quedé así, fue un relajo, sin duda, y me quedé así. Tú sabes, masaje musical en movimiento, tú sabes cómo lo meto, cómo se trata de sexo, me parece ser enteroso, De La Gueto despídete a toda esa gente de Medellín que está allá, alante del televisor, detrás de la cámara, esperando lo tuyo, siempre activando, ya sabes, masaje musical, próximamente, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué hablaste anteriormente que viene un proyecto grande? Bueno, voy a hacer un video ahora de Santo Domingo, del tema Sol y Vacío, voy a hacer como tú el estilo de novela, ese va a ser mi último sencillo, Sol y Vacío, ahora estamos trabajando, lo que es el momento que te vi, entiendes, lo que va para la radio ahora es nuevo, y a mis manos, tú sabes, trabajando muchas cosas, muchos proyectos buenos. Vale, que sí, sin duda, De La Gueto despídete de este flow rápidamente aquí en la estación TV. Él dice, el momento que te vi, no pude mentir, y tuve que me traer de ti, y yo, el Goti se reía, y pude sentir, que conectábamos los dos, baby. All day daddy, masaje, el jefe del bloque. You know what time it is, myspace.com slash de la Jeezy, facebook.com slash de la Jeezy. Tú entendiste, tú lo entendiste, sin duda. Este es de la Jeezy, estación TV. All day. Así que motiva, limpia y exquisita, mami, pa' que dure el bellaqueo, y yo me pos cual, lo sigo el rolling pin. Como te atreves a decirme, tú no te has dado cuenta que, lastimas mi corazón, sin mi corazón. Eiga, tú sabes, daddy, te hablas de la Gueto, de la Jeezy, el jefe del bloque, el jefe de la versatilidad. Sigue en sintonía con estación TV, con el Jackson. Masacre musical, homie, masacrando la competencia, ¿oíste? Y yo me hizo así, ¿oíste? Y yo me hizo así. Oh, 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 oh. Ay, me hagan, no, I'm gonna fuck with this. Si tú quieres ver igual this test, my bitch. Siempre me can't like a plague, yo. Seams, en el lecona, chiquando la jara, pues acaso no me creo. Tú eres la mejor, tú eres la mejor Haciendo el amor, haciendo el amor Ninguna como tú, ninguna como tú Ninguna como tú, ninguna como tú Yo eres la mejor, yo eres la mejor Haciendo el amor Ninguna como tú, ninguna como tú Ninguna como tú, ninguna como tú Ella me lo pone difícil cuando la llamo Se encabrona conmigo cuando no le digo que la amo Me llama celular, no puedo hablar que estoy grabando Ella me dice, Raffi, tú me tienes de relajo Baby, girl, you crazy, mami, tú eres la mejor Porque yo dejo todo y no grabo otra canción Mentira, pero te quiero con co Te portas bien, comparto los millones Le gusta escuchar los comentarios, los rumores Siempre me lo han dicho, en este juego no hay amores